¿Qué le compras a hacer? ¿Usted va a hacer el coro? Ah, a Aditú le va a hacer el coro Ok, entonces con Rudy Lascala y Aditú Vamos a ver, vamos a escuchar Volvamos a vivir Vayan pues, vayan Rapidito, parte, anda pues Mucho más Que una simplera con De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero Más en más Volvamos pronto De aquí Y yo Y volvamos a intentar Me encanta el ballet que trajo Nuestro amigo Pocopipo Está muy bien, además muy en onda La verdad, muy a lo presidente Muy en campaña electoral Vamos a ver No se asusten Es que ellos además me habían desconectado El micrófono Pero son unos niños malos Déjenme hablar Vamos a continuar ahora sí Con el programa pop Aquí en De donde son los cantantes En esta oportunidad tenemos Alrenalina Caribe Y el tema Piedad Piedad No me maltrate Cuando tenga que partir No Piedad No Piedad Señor Piedad No Piedad Señor Piedad 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 Es su sonrisa O tu pelo Yo no sé O esa manera De caminar Pregunte a los grandes entendidos Y ellos no entienden lo que trato de explicar No razono ni escucho, no me has cambiado mucho Eso tiene que ser electricidad Hablando eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hablando eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo No podemos explicarnos con palabras Es una corriente, extraña polaridad Cada vez que nos vemos a los ojos Te hicimos palabras que no escuchan los demás No razono ni escucho, no me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hablando eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hablando eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo No razono ni escucho, tú y yo No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hablando eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Es algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo Y ahora, amigos Nos vamos a comerciales Y ya regresamos con De donde son los cantantes ¡Aplausos! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Adrenalina? ¿A dónde? ¿En serio? ¡Aplausos! 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 Pero de pronto que metemos, ay, que yo me quito la manguera, no juegue. ¡Muébete! 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 ¡Muy linda alegría! Como la que ustedes pueden observar que hay entre todos nosotros en este fin de fiesta de nuestro programa pop, aquí en De Donde Son Los Cantantes, los invitamos amigos para la próxima semana. El próximo sábado tendremos otro de nuestros programas súper agradables, por supuesto, con la gente de De Donde Son Los Cantantes, para ustedes, eso especialmente. Siga con mi amada Beatriz.